Las personas que hacen lo que les apasiona, aquellos que tenemos la bendición de haber encontrado lo que nos apasiona, lo que Ken Robinson habla, el elemento que cada uno tiene, cuando vivimos en nuestro elemento, somos personas que disfrutamos, que estamos apasionadas, y eso disminuye los índices de violencia. Es curioso, las personas frustradas son las más violentas. Cuando hay satisfacción personal, el índice de violencia se desploma. Por lo tanto, qué bueno sería invertir en estas estrategias para tener personas que encuentran lo que les apasiona, cada uno hace lo que le gusta, y eso a su vez, el amor y aceptación hacia la propia unicidad, es lo que nos va a dar la posibilidad de respetar la alteridad, es decir, de respetar al otro. Pero cuando uno no se acepta a sí mismo, tampoco puede aceptar al otro. Y quiero hacer una acotación sobre lo que dijo Fernando, de que lo que nos hará libres realmente es la toma de conciencia. Dostoyevsky decía, la mejor manera de que un prisionero no escape, es que nunca sepa que está en prisión.